Todos están mirando, por favor, disculpen totalmente estas fallas técnicas. Por favor, están todos ahí viendo. Intentaré hacer esto, ahora sí. Muy bien. ¿Están escuchando todos? Muy bien. Sí, por favor, me escuchan. Bien, esto está volviendo a empezar. Buenas, buenas. ¿Se ve la pantalla, por favor? Muy bien. Gracias, gracias, disculpen realmente. Bueno, vamos a empezar otra vez, por favor, a los administradores del museo. Me avisan, por favor, si es que en algún momento hay alguna falla o corte, ¿no? Para poder intentar solucionar el tema. Muy bien. Biodiversidad acuática en el punto más caliente del planeta, es el título de esta ponencia, de esta charla que estamos compartiendo ahora. Y, bueno, aquí se rescatan varias cosas, ¿no? El tema de una biodiversidad que es súper relativamente, muy grande, mega, ¿no? Como se puede ver aquí, y específicamente acuática, porque esta charla va a tratar sobre el grupo de vertebrados más diverso que tiene nuestro país, que son los peces. Y cuando hablamos del punto más caliente del planeta, no estamos necesariamente hablando acerca de un lugar que tenga mucho calor. Claro, nuestro país es un país tropical, ¿no? Que está muy cercano a la línea ecuatorial, ¿no? Pero cuando hablamos de punto caliente, estamos haciendo referencia a lo que en conservación es denominado en el término inglés, esta combinación de palabras que se denomina hot spot, ¿no? Traducido punto caliente, ¿no? Y que simboliza aquellos lugares en el planeta donde se concentran las mayores cantidades de biodiversidad en sus diferentes niveles. ¿Correcto? Muy bien. Día de la Tierra, vuelvo a repetir, esto se inició en los 70's, desde los 90's en Perú. Y ahí la consigna, por parte de las entidades vinculadas con la gestión de lo que es la biodiversidad, ¿no? A nivel de políticas del país, ¿no? De reconectarnos con la Tierra, ¿no? Este año 2020, ¿no? De generar conciencia sobre la conservación de nuestro planeta y la biodiversidad, ¿no? Especialmente en una circunstancia que nos ha forzado los humanos a detenernos en esa vorágine que es nuestras actividades económicas, ¿no? Y que, bueno, conocemos ampliamente, ya prácticamente se distribuyen en muchísimos lugares del planeta, ¿no? Y esta pausa forzada, ¿no? No buscada, digamos, de manera voluntaria por los humanos, ¿no? Sino a través de este aislamiento que tenemos que mantener, ¿no? Para no contagiarnos del coronavirus, ¿no? Nos está dando también una oportunidad, ¿no? De observar, y lo hemos podido palpar, que muchos organismos están volviendo a recupar áreas, ¿no? Que hasta hace un poco, hasta febrero, hacia atrás, pues eran lugares simplemente para nosotros de paso, ¿no? O lugares de diversión, ¿no? Por ejemplo, todo el sector de la Costa Verde, las playas donde uno puede ir a bañarse, ¿no? Y que ahora, pues bueno, vemos en las noticias, ¿no? Que elementos, ¿no? De aves, muchas aves, grupos de delfines, que en realidad siempre han estado allí, ¿no? Pero tal vez muy pocos observadores también nosotros, ¿no? De percibir de que estos organismos utilizan también junto con nosotros el espacio, ¿no? Entonces, este momento Sui generis, ¿no? Que es la primera vez que a nuestro país, ¿no? Este... Nos... O sea, también partícipe justamente de... De tener que mantener un aislamiento social Nos ha hecho percibir, ¿no? De que la Tierra es un lugar... Con mucha vida, ¿no? Poniendo un poco en contexto, ¿no? Este planeta azul, acá vemos un slide Que básicamente es nuestro sistema solar ¿Por qué utiliza esta imagen de acá, no? Bueno, no sé si ustedes conocen la estructura del sistema solar o las partes, ¿no? O hasta dónde va el sistema solar, ¿no? Pero en realidad, nuestro sistema solar va mucho más allá de los planetas que... Digamos, que clásicamente conocemos, ¿no? Que es Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Bueno, si nos tuviéramos que poner a pensar Qué caracteriza cada uno de esos planetas que están dentro de nuestro sistema solar Probablemente de todos vamos a mencionar aspectos básicamente químicos, ¿no? Que son gases o variables físicas como temperatura, radiación Pero del único planeta del cual nosotros hablábamos acerca de que el rasgo distintivo Es la presencia de vida, ¿no? Es este punto azul, como lo mencionaba Carl Sagan, ¿no? En medio del universo Y es un punto privilegiado de vida, ¿no? Realmente no hay ningún otro lugar hasta ahora Ni siquiera dentro de nuestra galaxia En el cual hayamos comprobado la existencia de vida, ¿no? En este esquema, que no se escala Bueno, que está más diseñado para generar un efecto visual de ver los planetas La Tierra aparece en este tercer lugar, ¿no? La tercera roca después del Sol, ¿no? Y cuyas características Si tuviéramos que nosotros Decir algo que es Como que lo más saltante del planeta En cuanto a lo que vemos desde fuera Si fuéramos extraterrestres Es que está cubierto en gran parte de su superficie Por agua Bueno, en esta imagen Podemos ver que hay continentes ¿Correcto? ¿No? Pero gran parte de lo que vemos en color azul es agua Agua marina, ¿no? Y dentro de los continentes Pues tenemos Aguas continentales, ¿no? Aguas Básicamente Que corresponden a los ríos O sea, ambientes de agua dulce Como que se conoce ¿No? Estos son paisajes de Perú ¿No? En esta imagen Que podemos ver aquí en esta esquina superior izquierda El río Guayaga En estas dos Esto es Cañete ¿No? Esto es el río Viabo Esto es En el Yanachaga Chimillén Esto es un Un río en la corrillera de Campanquiza En Perú Agua ¿No? A lo que simboliza muchísimo La relación con la vida es el agua ¿No? De hecho, nuestras exploraciones Extraterrestres Marte, ¿no? Que es el primer planeta donde hemos llegado La Luna Nuestro satélite natural Una de las principales asociaciones que hacemos con la vida O que O que un lugar pudiera albergar vida Es la presencia de agua Y justamente esta agua Al ser, digamos Uno de los más característicos del planeta Alberga justamente Una gran cantidad de organismos ¿No? Una alta diversidad Y lo que coloca justamente ¿No? A nuestro país Dentro de los países Dentro de las naciones megadiversas ¿No? Entonces Cuando hablamos de megadiversidad Hacemos alusión A las especies de plantas y animales ¿No? Y bueno Y sus distintos niveles En biodiversidad ¿No? Porque la biodiversidad tiene diversos Distintos niveles ¿No? Desde el genético Las especies Poblacional Comunidades ¿No? Ecosistemas Paisajes ¿No? Y que están interconectadas ¿No? Algo que hace Un ecosistema Lo que es Son Básicamente Sus interconexiones ¿No? Su autosostenibilidad ¿No? O sea Que genera Sus propios recursos ¿No? Y dependiendo de Cuántas interacciones Hayan De cuántos recursos Disponga Un lugar ¿No? Esos lugares Van a tener Mayor o menor Biodiversidad Los criterios Para clasificar Lo que es megadiversidad Están basados en Básicamente Dos aspectos ¿No? Que Se tenga Más de 5.000 Especies endémicas ¿No? Y que tengan También bordes ¿No? O fronteras Que estén Cercanos al mar ¿No? Nuestro país Es uno de esos Países megadiversos Y comparte Esta clasificación Esta Este top Por decirlo De alguna forma Con otros 17 países En el mundo ¿No? En Sudamérica Brasil Con Colombia Ecuador Venezuela ¿No? En América Además de esto México Estados Unidos En África La República Del Congo Sudáfrica Madagascar Australia La India Indonesia Chile China China ¿No? Son países Megadiversos ¿No? ¿Y eso Se reportan Aquellas zonas Rojas ¿No? Cuando hablábamos Hace un comienzo De punto caliente ¿No? Generalmente Cuando hacemos Una gráfica En color De algo que es caliente Siempre colocamos El color rojo ¿No? ¿No? Mientras que Los colores más fríos ¿No? Por ejemplo Celestes ¿No? Van asociados Con menores condiciones De temperatura Digamos En este caso De la temperatura Pero aquí Hablando de biodiversidad Podemos notar De que por ejemplo En la imagen superior Esta zona caliente De la biodiversidad En Sudamérica Está concentrada Pueden ver acá Entre Perú Colombia Brasil Venezuela Guianas Bolivia Aquí Que es un patrón Para los peces De agua dulce Y que coincide Justamente también Con el patrón De diversidad Para otros Vertebrados O sea Esto incluye Aves Mamíferos Amfibos Reptiles ¿No? Entre otros grupos El año 2019 Se hizo un ranking Mundial De diversidad De peces Bueno Incluyendo tanto Las formas marinas Como continentales Y que se pueden Apreciar esta gráfica ¿No? Entonces Pueden notar Ustedes aquí De que Los Justamente Muchos de los países Que están en este Top 17 De alta diversidad Están ubicados En estos primeros Listas ¿No? Australia Con cerca de 5.000 especies De peces Entre marinos Y agua dulce ¿No? Podemos notar Indonesia Brasil ¿No? En tercer lugar Y al final De esta tabla Notamos a Perú Con un número Que dice Camil 573 especies En realidad De este número Como lo voy a mostrar Más adelante Es mucho mayor ¿No? El año pasado Fui publicado Se publicaron Dos libros Que fueron Productos ¿No? Para mostrar A nivel Nacional Lo que correspondió Al sexto Informe Nacional Sobre Diversidad Biológica Y que es parte De los compromisos Que nuestro país Tiene como parte Del convenio De diversidad Biológica ¿No? Entonces Cuando intentamos Nosotros explicar El por qué La alta diversidad De especies Continentales De nuestro país ¿No? Eso tiene que estar Altamente vinculado Con los ecosistemas Y las ecoregiones Acuáticas Que ocurren En nuestro país ¿No? En el sexto Informe Para lo que son Ecosistemas De aguas Continentales Que es Que son Los lugares Donde habitan Los peces De aguas Continentales O sea Aquellas especies Adaptadas A aguas dulces Ríos Lagunas Pantanos Quebradas ¿No? Nuestros ecosistemas De aguas Continentales Como vemos Acá ¿No? Un gran El mayor Porcentaje De estos ¿No? Corresponden A ríos Y eso es Porque tenemos Una Gigante Red de drenaje ¿No? Que abarca Diversas unidades Hirográficas ¿No? Y que En muchos casos Contienen Elementos De la Victiofauna Bastante particulares ¿No? Como vamos a ver Un poco más adelante ¿No? Especialmente En las zonas Montañosas Como vemos En esta Donde estoy acá Tratando de alinear Con el mouse ¿No? Que es Esta región Andino-Amazónica Donde Una gran cantidad De mismos En cuanto a peces Continentales Se da ¿No? Estos ecosistemas Continentales Subdivididos En Cuencas Hidrográficas Nos muestra De que tenemos 159 Cuencas Hidrográficas De las cuales Pueden ver 84 Corresponden Al Atlántico Básicamente Todo lo que va A la Amazonía ¿No? El Pacífico Con 62 Ríos Muchos De los cuales Son de naturaleza Intermitente O sea Durante las épocas De estiaje No tienen agua Otros Si tienen caudal Permanente ¿No? Por ejemplo Dentro de la región Lima El río Cañete Que es esta imagen Que vemos aquí Central Superior ¿No? En la zona De Luna Buena Es un río De caudal Permanente Quizás uno de los Más caudalosos De esta Región Costera Central De Perú ¿No? Son 62 Ríos Que van a la Vertiente Del Pacífico Y 13 Ríos Que forman Parte De la Cueca Del Titicaca Y que Junto Con la Con el Mismo Lago Titicaca Conforman En la Cuenca Endorreica Del Titicaca ¿Eso qué quiere decir? Que es un sistema En el cual Las aguas llegan A la laguna Pero no tienen Ninguna otra Conexión Sea con El Pacífico O sea con El Atlántico De ninguna En ninguna Manera ¿No? Entonces Eso a su vez Configura En términos De Ictiofauna Configura a su vez En términos De Ictiofauna El por qué Hay Muchos grupos De peces Que sólo Habitan En la Cuenca Del río Del lago Titicaca ¿No? Como vamos a ver Más adelante ¿No? Entonces Nuestro país Es un país Muy diverso En ecosistemas De aguas Continentales ¿No? Como están acá ¿No? Humedales costeros Lagos Lagunas Ríos Y los que A su vez Pueden ser Subclasificados De acuerdo a la Neutraliza Limnológica O físicoquímica De esos aguas ¿No? Y que estas Pueden ser Por ejemplo Como en la imagen Aquí inferior ¿No? Este río Mazán En Loreto Que se puede observar Que es muy sinuoso Pero que tiene una coloración Que es muy característica De los ríos Amazónicos ¿No? Este marrón Cremoso ¿No? Que lo hace Prácticamente Imposible De ver A través De ¿No? Si uno está en el agua Uno no puede ver Más allá de 5 centímetros ¿No? Porque no son ríos Transparentes ¿No? Entonces A estas características Se llaman Aguas blancas ¿No? Pero así como hay ríos De agua blanca Como estos de acá En la imagen Que está justo Acá al costado Podemos observar Que existe otra característica ¿No? ¿No? Este es un río De agua clara ¿No? Que son Generalmente Típicos De zonas montañosas ¿No? Este río Que está En la esquina Que estoy señalando Aquí con el mouse Es un Tributario Que baja De la cordillera Del Campanquís ¿No? Que es una La última Estribación Andina Entre la región De Amazonas Y Loreto ¿No? Una vez que uno Baja de la cordillera Del Campanquís Se transforma Todo Ya Hasta La desembocadura Del Amazonas En el Atlántico Literalmente Una llanura ¿No? Entonces Esta diversidad De ecosistemas De aguas continentales ¿No? Que a su vez Tienen Gran variabilidad En cuanto a Características Físico-químicas Explican En gran parte ¿No? El porqué De la alta Diversidad De peces En Perú El sexto informe Reportó ¿No? 5.738 Especies De vertebrados Como podemos ver En la gráfica Aquí ¿No? ¿Qué incluye ¿Qué? Peces Aves Amfibios Mamíferos Y reptiles ¿No? Y pueden notar Ustedes Que el porcentaje De peces Es el más El mayor Dentro de toda esta De este grupo ¿No? Con 2.231 Especies De peces De los cuales Hasta la emisión De este Sexto Informe 1.090 Especies Corresponden A especies Que habitan En el mar Peruano Y 1.141 Corresponden A especies Que habitan Dentro De los ecosistemas Continentales ¿No? Sea En los ríos Del Pacífico En la cuenca Títica O en la vertiente Amazónica ¿No? Y eso También coloca A nuestro país Como un país En el cual Hay mayor Diversidad De peces Continentales Que peces Marinos Volviendo Volviendo a esta tabla Recuerdan Ustedes Que esta tabla Publicada Por el portal De Mongabay Basada En información Encontrada En bases De datos De diferentes Fuentes Incluyendo Fishbase Y otras más Nos colocaba Aquí en el puesto 21 Dentro del ranking De los países Con mayor diversidad De peces Pero si recordamos El número anterior Las 2.231 Esto nos colocaría En realidad En una posición 14 A nivel de todo el planeta ¿No? Por tanto Dentro de los países Megadiversos Estas ecoregiones Acuáticas ¿No? Estos ecosistemas Pluviales De las tres vertientes Y sus características De agua Claras Blancas O negras ¿No? A su vez Pueden hallarse Indistintamente En lo que se denominan Las ecoregiones Acuáticas ¿No? Las ecoregiones Acuáticas Del mundo ¿No? Que son estas Que están mostradas En esta gráfica ¿No? Indican Que nuestro país Contiene Nueva de esas Nueve De esas ecoregiones Acuáticas Del mundo ¿No? Y que están Bueno Como pueden ver ¿No? Numeradas Acá ¿No? Esta La de Vertiente Pacífico De los Andes Norte Es básicamente Lo que llega Hasta Tumbes Hasta Cierta parte Con el límite De Piura ¿No? En la vertiente Del Pacífico Tenemos Tenemos La vertiente Del central De los Andes Pacíficos Que es básicamente El desierto Costero Hasta Moquegua ¿No? La región De Atacama Que es básicamente Tacna ¿No? La región De los Altos Andes ¿No? Que es esta Región aquí En Guilda El pie De monte Del Oeste Amazónico Que es básicamente Esta zona norte Y que Montañosa Y que va Casi hasta Cerca De la región Ucayali ¿No? La llanura Amazónica O ¿No? Que es esta Parte más amplia Que es Digamos Loreto Es un ejemplo Bastante Reconocible De esta llanura Amazónica El pie De monte Del Urubamba Ucayali ¿No? Que es donde Está El río Urubamba El tambo La Purima ¿No? Donde está En esta región La región Amazónica De Cusco Por una De sus vertientes Y la otra De corrección acuática Que es la Del pie De monte El madre De Dios Inmamore ¿No? Que es Lo que corresponde O nosotros Denominamos A la cuenca Del río Madre de Dios ¿No? Entonces Estas unidades De correciones acuáticas A su vez Sumado Digamos A la variabilidad Que existe De ecosistemas Continentales Con sus diferencias Diferentes tipos De agua Realmente ofrece Si lo podemos percibir Una gran Variedad De Lugares ¿No? Posibles Para que los peces Puedan vivir ¿No? Y explican De alguna manera El porqué Tenemos tantas Especies De peces A lo largo De los años Los estudios De peces Continentales ¿No? Tuvieron sus cimientos Desde la formación Del departamento De Dictiología Del Museo de Historia Natural Natural De la Universidad Nacional De Mayor San Marcos ¿No? Que eso fue El año 82 ¿No? Y con un hito Digamos Un hito Que marcó Un punto De inicio Para la documentación Formal ¿No? De la diversidad De peces Continentales Surge Con esta primera Publicación Hecha por El profesor Hernán Ortega Que es jefe Del departamento De Dictiología Del Museo de Historia Natural Junto con El doctor Richard Bari Una de las Más grandes Eminencias De la Dictiología Mundial Que ha existido Fue curador Por mucho tiempo De la colección De peces Del Museo Smithsonian En Washington ¿No? Una de las Más grandes Mentes Brillantes De la Dictiología Fallecido Hace unos años ¿No? El año 86 Se publica La primera lista Anotada De peces Continentales De Perú ¿No? Y en En esta lista Se reportaban 736 Espesos Estamos hablando Del año 1986 El año 91 El El Profesor Ortega Saca una Publicación De Una serie De publicaciones Del Museo Historia Natural En el cual Hace unas adiciones Y corrige Algunos nombres De esta lista De 1986 Llegando a alcanzar Entre la Suma y la resta Entre la adición Y la corrección 797 especies Cuatro años Después La colega Fonchi Chang Y En colaboración Con el Profesor Ortega Sacan Una siguiente Publicación En el cual Este número Sube a 855 Cinco años Después En un trabajo Ya Promocionado Por el Ministerio del Ambiente ¿No? El Ministerio del Ambiente Se saca una Primera lista Anotada De los peces Para Perú En el cual Se hacía una Actualización De los patrones De distribución Macro Por estas Grandes regiones Que habíamos mencionado Hace un comienzo Que eran Los ríos de la Vertiente del Pacífico Amazonía Titicaca ¿No? Y en el cual Se reportaban Mil Diez especies Y en el año 2012 Que es La Una segunda Edición ¿No? También financiada Por el Ministerio del Ambiente Se alcanza Ya las 1064 Especies Continentales Para Perú ¿No? Entonces pueden Notar ustedes De que Existe un incremento ¿No? Bastante Notorio Y que es Producto En realidad El esfuerzo De muchos Investigadores No solo Nacionales Sino también Internacional ¿No? En el proceso De revisiones Taxonómicas De grupos En el proceso De descripción De especies Nuevas Para la ciencia En el proceso De exploración De lugares Nuevos Y que aportan O nuevos registros ¿No? Para el país O sea Con especies Ya conocidas De otros Países Pero que no se tenía Su Registrada Su presencia En el Perú O Con la presencia De especies Nuevas Para la ciencia ¿No? El año 2019 Como mencionaba En el sexto Informe Para la elaboración De este sexto Informe En el Comité Universidad Biológica Muchas entidades Muchos profesionales Muchos especialistas Participaron ¿No? Este De manera Muy proactiva En actualizar Las listas Y los números De especies Para todos Para todos Los taxones ¿No? Que es lo que vimos En unos Celales anteriores ¿No? Y bueno Parte de ese Proceso Implicó De que Del 2012 Al 2019 Tuviéramos Un incremento De 1141 Especies De especies Continentales Que En su Estructura ¿No? O sea De principales Grupos ¿No? Que conforman Esta diversidad De los peces Continentales Del Perú Podemos notar Que un gran Porcentaje Corresponden A peces Del orden Caraciformes 30 Y casi 39% Seguido Por los Peces Siluriformes Bagres En diferentes De diferentes Familias ¿No? Con 36% Los cicliformes Con 7.4% Gimnotiformes Con un porcentaje Exactamente Igual que el De los cicliformes Ciprinodontiformes Un 4% Clupeiformes 1.26 Milibatiformes 0.91 Persiformes Con 0.77 Y otros grupos Como podemos ver Ya con porcentajes Mucho más bajos ¿No? Y que representa De que en el Perú Pues tengamos presente 20 órdenes 60 familias Y 396 Genios Esta diversidad Como podemos notar ¿No? Tiene Amplio dominio De Estos dos grupos Que estoy Mostrando acá Que son los Siluriformes Que son bagres De diversos tipos Vamos a verlo Un poco más adelante Algunas características De esas especies Caraciformes Y junto con los Peces Eléctricos De orden Gimnotiformes Conforman Un superorden Que se llama Osteriofisis ¿No? Y que los muestran Como el grupo Más dominante Dentro de las aguas Continentales Del país Esto que quiere Es decir Que Digamos Que si hacemos Una evaluación En Amazonía De 10 especies Que podamos Registrar Es muy probable Que entre 6 7 O tal vez 8 de esas especies Correspondan O a bagres Del orden Cieloriformes Peces Caraciformes Y peces Eléctricos En conjunto ¿No? Digamos que eso Es lo usual Dentro de Una exploración En Amazonía ¿No? Dentro de los Caraciformes Nuestro país Contiene Probablemente La familia Caracide Que es Una de las Más diversas De los vertebrados De todo el planeta ¿No? Y que se caracterizan Por tener Bueno En el país Tenemos más de 250 especies De carácidos ¿No? Con muchos Géneros Muchos géneros Que son Altamente diversos Y que tienen En En muchos casos Una tendencia Hacia 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 la Miniaturización O sea A tener Tamaños Pequeños ¿No? Acá en esta imagen Podemos Ver Un Emigramus Changae Una especie Que describimos El año pasado Publicamos eso Enero Justo hace un año Un poco más de un año ¿No? En enero Del año pasado ¿No? De la región De Madre de Dios ¿No? Este género Emigramus Es un género Que tiene Muchas especies ¿No? Más de 20 especies En el país Y es un grupo Altamente diverso En general En la región En la Amazonía ¿No? Y representa Justamente Un grupo Que requiere Muchísimos estudios ¿No? ¿No? Para poder Delucidar Cuál es la diversidad Real del grupo Otra familia Importante Dentro de caraciformes Ya vimos caracides Son los curimátides ¿No? O curimátidos ¿No? Muchos de ellos Conocidos En la región Amazónica Como chiochidos ¿No? Acá tenemos En esta imagen Una Estendacnerina Que es uno De los géneros Más diversos De curimátide Los curimátidos Se caracterizan Por no poseer Dientes En los estadios Adultos ¿No? Cuando son Juveniles Todavía Persisten Algo de dientes En los labios Pero una vez Que ya Alcanzan La adultez Pierden Totalmente Los labios Y estos peces Son Importantes En varios aspectos ¿No? Uno de los principales Ecológicamente Porque se alimentan De De Materia orgánica Del fondo Son Hiliófagos ¿No? Y al ser peces De grandes cardúmenes Pues contribuyen Justamente En la remoción De la materia orgánica Que es depositada En los fondos De los ríos Amazónicos ¿No? Curimátide Tiene La mayor cantidad De especies Están en Amazonía Pero existe Un género Que es Eucurimata Que está En la vertiente Pacífico En la zona norte En tumbes ¿No? Pero el resto De los géneros ¿No? Estendacnerina Sifocarax Curimatela Curimatopsis Y los Muy conocidos Potamorrinas Porque las potamorrinas Son las llambinas Son especies Que tienen Alta importancia Socioeconómica En las pesquerías De consumo ¿No? Entonces Agrupa Un grupo importante De especies ¿No? Los anostómidos Que básicamente Son las lisas Amazónicas ¿No? No tenemos Ninguna especie Anostomía En la vertiente Del pacífico ¿No? Todas las especies Son de la vertiente Amazónica ¿No? Y que Se caracterizan Por tener Varios géneros ¿No? Entre ellos Probablemente El más diverso El género Leporinos ¿No? Acá tenemos Un leporino Fasiatus ¿No? En esta imagen ¿No? Que es la carátula Justamente Del libro Del 2012 ¿No? De la lista Anotada De los peces De Perú ¿No? Son peces También Altamente Importantes ¿No? Altamente Importantes Por su valor Pesquero ¿No? Y por tal Representan Una importante Fuente De ingresos Económicos Para muchas De las poblaciones Amazónicas Y también Alimenticia ¿No? La familia Serrasalmide Que agrupa A todas Las especies De pirañas ¿No? Alpaco La gamitana Y las palometas ¿No? En esta imagen Podemos ver Una Palometita ¿No? Un metinis Altidorsalis ¿No? ¿Y qué se caracterizan? Principalmente Por poseer Una sierra En la parte Ventral Del cuerpo Que justamente Le da el nombre A la familia ¿No? Serrasalmide ¿No? En el Perú Tenemos una Digamos El grupo De más alta Diversidad Dentro de Serrasalmide Corresponden A las pirañas ¿No? Tenemos 13 Especies De pirañas Reportadas Para el Perú De las cuales 12 Corresponden Al género Serrasalmus Y una Corresponde Al género Pibocentrus Que es La piraña roja ¿No? Entonces son especies Altamente importantes Por ser depredadores Y con todo Y con todo Lo que eso implica Como controlador Biológico De muchas especies ¿No? Pero también Dentro de esta familia Están Los Los peces Los más grandes De los De los caraciformes En masa En biomasa Que vendría a ser La gamitana Y el paco ¿No? El colosoma Macropomo Y el Peractus Berquipomus ¿No? Que además Son especies Que están siendo Cultivadas Son muy importantes En la piscicultura Amazónica ¿No? Entonces Los colosomas Por ejemplo Son Dispersores De semillas ¿No? Entonces tienen Una alta importancia Entonces esos Los colosomas Los peractus Los cerrasalmos Los pigocentrus Miloplus Milosoma Que son géneros Dentro de cerrasalmide Este Forman parte De esta familia ¿No? Libia sinide Que todos son peces Pequeños Y que agrupan A varios géneros Entre ellos Aquí tenemos En la imagen Un Anostomus Unifasiatus ¿No? Y que Son peces pequeños ¿No? Exceptuando La leviacina Bimaculata Que hay en los ríos Costeros ¿No? ¿No? El resto De géneros O sea Anostomus Pirulina Copela Copeína ¿No? Y Anostomus En sí mismo Son especies De la vertiente Amazónica Y que tienen Un alto valor Como peces ornamentales ¿No? De hecho Hay el Anostomus Mortentaleri Probablemente Es una de las especies De mayor Valor económico ¿No? Tiene Bueno digamos Parecido a este pez Solo que es un poco Más robusto Y tiene como Tres franjas rojas Muy llamativas ¿No? Lo que lo hace Un pez bastante Vistoso ¿No? Y por tal Este De alto valor Económico Los Crenúquidos Que básicamente Agrupan a varios Géneros De peces Pequeños Adaptados En su gran mayoría A las aguas rápidas Con excepción De algunos géneros Como Este Amocriptocaras Que son un poco Más de llanora Crenucus Es un género Que requiere Revisión Muchas especies Son muy parecidas Entre ellas Y dilucidar La diferencia Entre cada una Este requiere De un trabajo Bastante exhaustivo De taxonomía Morfológica O también También se pueden Incorporar Alburnos Crenucus Bastante La importancia De estos Briconides Acetorrinquide Que son Básicamente Los peces Zorros ¿No? Varios géneros Dentro de ellos Destaca Acetorrincos Que es el género Más diverso Básicamente Es un Peces muy Alargados Son depredadores ¿No? Con unos dientes Caninos Bastante bien Desarrollados ¿No? Numerosos A lo largo De toda la Premaxila Y maxilar Y en el dentario ¿No? Y representan Dentro De los peces Caraciformes Probablemente El más típico Depredador Dentro del grupo Triporteide Que básicamente Son netamente Amazónicos Acá tenemos Un Triporteos Rotundatus En la imagen ¿No? Corresponde A lo que Se denomina En Amazonía Las sardinas ¿No? El género Triporteos Es un género Con muchas especies ¿No? Todas ellas De alto valor También económico Y pesquero Tienes Triporteos Angulatus Triporteos Albus Triporteos Rotundatus Triporteos Elongatus ¿No? Forman parte De este grupo Que son altamente Consumidos En Amazonía En mi ventide ¿No? Conocidos Como Yulillas Hay tres géneros Pero de los cuales El género Hemiodus Es el género Con mayor diversidad Del grupo ¿No? Y bueno Dectide Que contiene Algunos géneros De entre ellos Briconops Que son peces Relativamente pequeños O sea Las especies más grandes Deben estar fluctuando Los 7 O 8 centímetros Pero la mayoría Son especies pequeñas ¿No? Briconops Con varias especies Gasteroperecide Que son Los llamados Pechitos ¿No? ¿No? En muchos lugares También amazónicos Le dicen Mañana me voy ¿No? Es el nombre común Que he escuchado En varias regiones De Amazonía ¿No? Y que es Cuya característica Principal Es esta Prolongación De un hueso Aquí en esta parte Central Que se llama El coracoides ¿No? Que le da Justamente Esta forma De hacha ¿No? Como si fuera Un pez bien Pechubón ¿No? Que se puede Observar ¿No? Esto es bien Característico De la familia ¿No? Y además De eso Los gasteropeleside Que tienen Tres géneros ¿No? Gasteropelico Terococaras Y carnejela Contienen Especies De alto valor Ornamental Como esta Que está en esta imagen Que es la carnejela Estrigata ¿No? Es una especie De alto valor En el mercado Ornamental ¿Qué le da Son parientes Bastante cercanos Con los curimátidos ¿No? Que es esta imagen De acá arriba Y los proquilodontides Que son los boquichicos Que vamos a verlo Un poco más adelante Los quilodontides En este caso Caenotropus Labirínticos ¿No? Son especies Con una boca Muy pequeña ¿No? También de tendencia Entre Omnívora Y leófaga Y que conforman Parte de los caraciformes Si existe Dentro de una familia Que probablemente Ha salido Bueno, además De las pirañas Dentro de los Top 10 del Netflix En cuanto a animales Peligrosos Que pueden existir En la Amazonía ¿No? Están Especies De esta familia Sinodontides Que básicamente ¿No? Corresponden A los A los A lo que nosotros Llamamos Chambiras ¿No? ¿No? Pueden observar Que estos peces Que son grandes ¿No? Por ejemplo Este es un Hidrólicus Que pueden llegar A medir 80 centímetros ¿No? Tienen unos dientes ¿No? Caliniformes Aquí Muy grandes ¿No? Que pueden superar Los 2 hasta 3 centímetros ¿No? Literalmente Estos peces Utilizan estos dientes Para ensartar A sus presas ¿No? ¿No? Y consumirlos ¿No? Entonces Los sinodóntidos Es un Es un grupo Bastante llamativo De especies Amazónicos ¿No? Y que También Si bien Son Comercializados En pesquería Aunque su valor No es tan alto Comparado con otros Peces Ya en otros Países Ya se ha dado La experiencia De que Son Especialmente Buscados Por pesca Para la pesca Deportiva ¿No? O sea La pesca Porque estas especies Ofrecen como que Bastante resistencia A ser capturadas ¿No? Entonces eso es como que Dentro de este De esta actividad Que es la pesca Deportiva Eso es algo muy apreciado ¿No? Eritrinide Que básicamente Es probablemente Uno de los grupos Más Ya dentro de carasiformes Es el grupo Más antiguo O sea Más primitivo Por decirlo de alguna forma ¿No? De carasiformes ¿No? Y que contiene Al famosísimo Fasaco O huasaco ¿No? Que vemos en esta imagen Opleas malabaricus Y otros Dos géneros Que es Uno es Opleitrinus Y el otro es Eritrinus Que son los denominados Shuvios ¿No? Son todos Estos son depredadores ¿No? El género Opleas Tiene Varias especies Que pueden llegar A tener Bastante Pueden alcanzar Bastante O sea Una talla Bastante grande Más de 70 centímetros En algunos casos ¿No? ¿No? Y son Peces Altamente depredadores ¿No? Calcide ¿No? Acá tenemos Un calcio Eritrurus Que en Amazonía Son conocidos Como Que en Amazonía Son conocidos Como Sanpedros Tenolucides Que son Estos Estos Agujetas O O Bueno Estos Piedros Alargados Que pueden Alcanzar Tallas De más De 50 Centímetros Presentan Un solo Género Que es El Boulenguerela Con cuatro Especies Que habitan En Perú ¿No? Parodontidos Que son Especies Altamente Adaptadas A las aguas Torrentosas ¿No? Básicamente Con tres Especies Y dos Géneros Una De las Especies Está En el Río Tumbes ¿No? Y Las Otras Dos Especies Están En la Amazonía ¿No? Y Probablemente La Especie De Mayor Relevancia Por De la Amazonía Que es El Boquichico Proquilodos Nígrica ¿No? Dentro de la familia Proquilodon Tiene ¿No? Los Boquichicos Son De las Especies Más Importantes Que hay Ecológica Y Socioeconómicamente ¿No? Un Gran Un Un gran Porcentaje De la De los Desembarques De la Pesquería ¿No? Amazónica Corresponden a esta especie ¿No? Que es una especie Iliófaga ¿No? Y que a su vez Cuando hacen Las grandes migraciones Que realizan ¿No? Con fines Reproductivos Suelen Jalar Digamos O arrastrar Por decirlo de una forma Bueno, el término sería más Que nada Jalar Detrás de ellos A diferentes tipos De predadores ¿No? ¿No? El segundo orden Con mayor diversidad De peces Que hay en Perú Son los Hilariformes Que básicamente Agrupan a todos Los tipos De bagres De diferentes tipos Bagres Con el cuerpo Sin ninguna escama O como decimos nosotros Con cuerpo desnudo ¿No? O como le llaman A muchas especies En la pesquería Bagres Con De cuero O sea, porque no tienen escamas ¿No? Entonces tiene Grupos que van desde Aquellos que no tienen escamas O sea, totalmente Es piel nada más ¿No? Hasta aquellos Que están totalmente Acorazados ¿No? Como los loricari ¿No? O las carachamas ¿No? Que tienen el cuerpo Casi En muchas de las especies Casi totalmente Cubierto de placas Bueno, en la gran mayoría Cubierto totalmente Con excepción de algunas pocas Que pueden tener En ciertas partes del vientre Algunas partes Desnudas Sin placas Pero Todo el resto del cuerpo Es totalmente cubierto Loricariide ¿No? Que son las famosas Carachamas ¿No? Las carachamas Tienen el tubo del cuerpo Como había mencionado Cubierto de placas Y en esta imagen Tenemos la recientemente Descrita Especies de Ancistros Ancistros Maldonadoi Que fue dedicada En memoria De un renombrado Iptiólogo Y muy apreciado Colega nuestro De Colombia Javier Maldonado ¿No? Y que La publicación En la cual Describen Este Ancistros Maldonadoi Salió hace apenas Cinco días O sea Está Recién Fresquito Los loricariidos Es el grupo Más diverso Entre los oliformes En Perú Y en general Neotrópico En el Perú Tenemos más de 120 especies De loricariidos Eso significa Que hay más de 120 tipos distintos De carachamas Con diferentes formas Algunos Muy masivos Como por ejemplo Si logran ver acá La imagen detrás De fondo Que es el Panake Sheferi Acá atrás Que es la carachama Gigante Que puede Llegar a medir 60-70 centímetros Hasta carachamas Muy pequeñas Del género Otocinclus Que tiene muchas Especies fundamentales Como el otocinclus Cocama Otocinclus Macróspilus Otocinclus Vestitos Varias especies Y que no alcanzan O sea Que sus tallas máximas Están Entre los 3 y 4 centímetros Entonces Es un grupo Altamente diverso Dentro De loricariide Y con diferentes Adaptaciones A vivir En diferentes Regiones Entonces Eso Para mostrar Las carachamas Entonces Es un grupo Altamente diverso Carachamas Carachamas Son muy reconocidas Son grupos Bastante conocidos Por las personas En muchas partes De Amazonía ¿No? Pero la Discriminación Taxonómica De las especies Requiere De un entrenamiento Bastante intenso En muchos caracteres ¿No? Huesos Caracteres De la morfología Entre otros Más Entonces Constituye Un grupo Muy interesante Dentro de los Ciriformes Calictide Que básicamente Agrupan A todos Los Lo que se denomina Como nombre Como los Ciruis ¿No? O coridoras ¿No? Ya Digamos que A raíz Del 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 uso Ornamental Ya El Nombre Del género ¿No? Ha sido Ha sido Adoptado En el Como nombre Común ¿No? Entonces Si uno ve Las estadísticas De especies Ornamentales O sea Mucho de lo que Es exportado De Perú Sale con Nombre de Coridora ¿No? Te dicen Coridora Rabauti O te dicen Coridora Panda O Coridora Roja O Coridora No sé Tres puntos O algo así ¿No? Acá por ejemplo En esta imagen Tenemos una Especie de Coridoras El Coridoras Ortegay Que fue descrito Del Putumayo ¿No? Y son peces Muy interesantes Porque tienen La mayoría De especies Son pequeñas Muy llamativas Lo que Hace Que sea Un grupo Muy apreciado En el mercado Ornamental Pero además De eso El género Coridoras Es el género Más Diverso De todos Los géneros O sea De los 360 géneros Que hay en Perú Es el más El que contiene Más especies Con 43 especies Que están presentes En el país O sea En la región Tropical Hay más especies Pero En el Perú Es el género Con más especies 43 especies Todas bastante parecidas ¿No? La realidad Solamente Para Calictide Se podría hacer Una charla De dos O tres Horas Solamente Para intentar Abordar un poco La diversidad De los géneros ¿No? Doradíde ¿No? Bueno Y la diferencia Bueno Acá estamos viendo Justamente Un cambio Entre peces Que tienen Todo el cuerpo Con Como los loricáreos Totalmente Cubierto de placas Como los calíptidos Que presentan Dos hileras de placas Solo en la parte lateral En la parte ventral No hay placas Y Los doradidos Que tienen Una sola hilera De placas Al costado Pueden ver acá Como una quilla ¿No? Estos son los tres grupos Dentro del siluriformes O sea Dentro del orden Siluriformes Que presentan Placas ¿No? En Mayor cantidad Hasta Menor cantidad Ya después Todas las demás familias Que vamos a ir viendo aquí Ya todas presentan El cuerpo Totalmente desnudo Sin ningún escamo Acá tenemos Un turuchuqui ¿No? Que es una especie Bastante grande ¿No? Es que pueden llegar A medir hasta un metro ¿No? Y muchas de las especies Son Utilizadas también Con fines ornamentales Y también de consumo ¿No? ¿No? Esta familia Por ejemplo Doradide Tiene también Variaciones de extremos En tamaño ¿No? Mientras que el más grande Que es este turuchuqui O ¿No? O obsidora sniger Que puede alcanzar Hasta un metro El lado opuesto Digamos en el otro extremo Dentro de la familia Doradide Están los Fisopixis Que es un género Que no supera Los dos centímetros ¿No? En cuanto a tamaños adultos Entonces Solo para que vean La gran variedad De 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 formas Dentro de Doradide Pimelodide 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 Abarca a los Muy conocidos Grandes vagres ¿No? Grandes vagres Entre ellos Los grandes vagres migradores En esta imagen Tenemos una doncella ¿No? Un pseudoplatistoma ¿No? Y que Dentro de Pimelodide Existen muchos géneros Y así como Pimelodide 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 El género más diverso Es el género Braquitatistoma ¿No? Y al cual Pimelodide 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 De Amazonía ¿No? Literalmente Estos vagres Utilizan Toda la cuenca amazónica Desde las nacientes De las Amazonas Que vendría a ser Las cabeceras de ríos Entre Bolivia Perú Ecuador Colombia ¿No? Hasta llegar A utilizar El El área De las embocaduras ¿No? Que es aprovechada Por Ya los Este Juveniles ¿No? Una vez en este proceso Migratorio Río abajo Después del desove Porque estas especies Desovan en las montañas ¿No? Al pie de las montañas En este pie de monte Que vimos en la En cuanto a las secorregiones Que puede ser el pie de monte Del Uruvamba El pie del monte del oeste O el pie de monte del Madira O el madre de Dios ¿No? Que habíamos visto En las secorregiones acuáticas ¿No? Y de ahí Realizan su migración O sea Hasta llegar Hasta el estuario Donde ya una vez que Este Han perdido el saco vitelino Que es su Su almacenaje de alimento Empiezan a alimentarse Por esta mezcla De Productividad Producto de la interacción De Las aguas marinas Y el agua dulce ¿No? Que genera Un área de alta productividad Primaria ¿No? Entonces Estas especies Son altamente importantes Por ello Muchas de ellas Tienen alto valor económico ¿No? Pero también Son de las especies Más amenazadas ¿No? Porque Porque existe Una pesca muy intensiva De estas especies ¿No? Pero además de ello La fragmentación Del hábitat A través De diferentes aspectos Pero Entre ellos La construcción De hidroeléctricas Que bloquean ¿No? El flujo Del río ¿No? Está ya afectando A muchas poblaciones ¿No? Como ya se han visto En estudios En Bolivia Y Brasil ¿No? Y esto Altera Por supuesto Si vemos que La migración Ocurre En todo este amplio Territorio Afecta El segmento Poblacional ¿No? De estas partes De estas regiones Que están por encima De estas represas ¿No? Pero también afecta Lo que está por debajo Porque hay un cambio En la En varias Este Características Físicas Y químicas Del agua Que son Indispensables Para los procesos Migratorios ¿No? Bueno, esto es para mostrar Pimelodide Igual Para Pimelodide Hay muchas Se podría armar Una charla Exclusiva Solamente hablando De vagres miradores ¿No? Pero bueno Eso es para mostrar Un poco la diversidad ¿No? El tapteride Que son vagres Muy pequeños ¿No? En este caso Tenemos un gladioglanis Conquistador En la imagen Son muy parecidos También Comparten Al igual que Con los pimelodidos El cuerpo Totalmente desnudo No tienen escamas No es piel ¿No? Barbillos ¿No? Muy desarrollados ¿No? Y en Un gran número De vagres Eptopteridos Tiene Son especies Bastante pequeñas Y bastante crípticas Con el entorno ¿No? Hay algunos Algunos géneros Como por ejemplo El género Mastiglanis Que es parte De tapteride Que viven Casi enterrados En la arena ¿No? O sea Tienen unas barbas Muy largas ¿No? Y el color mismo Del pez Que es Como si fuera Una imitación De la arena blanca De muchos ríos Lo hace Camuflarse Casi totalmente ¿No? Entonces Son especies Bastante Interesantes Y con una Taxonomía No resuelta Hay muchos grupos ¿No? Nosotros en el Departamento De Icteología Tenemos un miembro Que está trabajando En su doctorado Justamente Con este grupo De bagrecitos Pequeñitos ¿No? Auchenipteride ¿No? Que son los aceiteros Que son Bueno Tiene varios géneros ¿No? Algunos de ellos También De gran tamaño ¿No? Como este Y que Como vemos En esta imagen Algunos de ellos Son bastante llamativos Como este Centromoclus perugiae ¿No? Son bagrecitos Que tienen Muy desarrolladas Las espinas De la aleta pectoral Y la aleta dorsal Esta aleta pectoral Acá Y la aleta dorsal Y en muchos casos Hasta Muy aserrada O sea Es la espina Y a su vez Tiene como Pequeñas sierritas ¿No? Que los hace Bastante Este Les ayuda mucho En defensa Frente a la depredación Tricomicteride Los tric La familia Tricomicteride Es Uno de los grupos Más diversos Dentro del Del siglo Y formes Y que Agrupa Diversos Clados ¿No? Filogenéticos Y que Están vinculados A su vez Con una gran Variedad de hábitos Alimenticios ¿No? El género Más diverso De la familia Tricomicteride Corresponde Al género Tricomicterus O sea Que literalmente Da el nombre A la familia Tricomicteride Se caracteriza Porque Bueno Además de presentar Vargos bien largos Y la boca terminal En la cabeza En el opérculo O sea Este hueso Que tapa Las branquias Presentan Unas espinas ¿No? Unos tricos Por eso se dice ¿No? Que están Dirigidas hacia atrás ¿No? Como si fueran Incluso Curvadas Como si fueran Uñas de gato ¿No? ¿No? Y que es bien Característico A la familia ¿No? Acá en esta imagen Por ejemplo Estoy mostrándoles Un Tricomicterus Que es una especie No descrita Nueva De hábitos De hábitos Subterráneos Esta especie Fue Capturada Dentro de Cuevas En la región De Tocache En la zona De amortiguamiento Del Parque Nacional Corriera Azul ¿No? Muchos de los grupos De Tricomicterus O sea Del género Tricomicterus Se han adaptado A vivir dentro De cuevas Y ese es un Literalmente Es un Planeta Dentro de la Diversidad Que recién Estamos empezando A explorar ¿No? Porque Existen muy pocos Estudios Acerca de De la ecología De estas especies Y cómo Y cómo se adaptan A vivir En estos lugares Tan 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 carentes De Todo ¿No? No hay luz Hay muy escaso Alimento ¿No? Y literalmente Están en procesos De aislamiento Entonces Tricomicteria Es un grupo Muy interesante Por eso Astro Le pide Astro le pide Que es Nosotros En el departamento De ideología La escogimos Como Símbolo Del departamento Es Una familia Que tiene Una sola especie ¿No? Que es Un solo género Perdón Un solo género Que es Astro lepus ¿No? Y Cerca de 26 especies De astro lepus Que hay en el país ¿No? Los astro lepus Más conocidos Como bares de torrente Se caracterizan Por Tener el cuerpo Totalmente desnudo Y una boca Sectorial Aquí en la parte ¿No? Que está en posición Ventral Que le permite Literalmente Más Este Pegarse a las paredes ¿No? Soportar las corrientes Y ayudados Con la Con sus Aletas ¿No? Tanto Ventrales Como pectorales Que tienen Unas microespinas Que son Palpables Y visibles También en el estereoscopio Literalmente Pueden trepar Cascadas ¿No? Por tal razón Los astro lepus Representarían El ejemplo Más característico De lo que sería Un pez De las aguas Torrentosas Sea de la vertiente Del pacífico Donde hay Algunas pocas especies O de la vertiente Andinoamazónica Donde hay Donde hay Más especies De astro lep ¿No? Es un grupo También Muy importante ¿No? Porque son Indicadores ¿No? Suelen vivir En aguas Con gran contenido Oxígeno Suelen vivir En aguas Que tienen Buena calidad Entonces Pueden ser Utilizados Como indicadores El problema Con el estudio De astro lepus Es que La taxonomía No está resuelta ¿No? Hay muchas especies Por describir ¿No? Y esto Requiere de un trabajo Bastante intensivo Dentro De la morfología Clásica Pero también Incorporando Herramientas Moleculares Aspredinide Que son Vagrecitos Muy pequeños Más conocidos Como los Zapocunchis ¿No? Que es un nombre Bastante común En este caso Tenemos un Herstictis Megistus En esta imagen ¿No? Son vagrecitos Bastante pequeños ¿No? Depredadores Casi todos ¿No? Y que como pueden ver ¿No? Tienen unas formas Bastante Peculiares ¿No? En este caso Por ejemplo El Herstictis Megistus Vean Tienen una Espina De la aleta Pectoral Muy curvada Larga ¿No? Lo que Hace bastante Llamativo al pez ¿No? Entonces También es un grupo Que taxonómicamente Requiere muchos estudios Cetopside Tenemos un Cetopsis Montana En esta imagen Vagrecitos También de cuerpo Desnudo ¿No? Y que Este Tienen A una de las Especies Bueno De Carroñeros Más conocido Dentro del Grupo de los peces ¿No? Que es el Cetopsis Coecutiens ¿No? Cetopsis Coecutiens Es un Canero Grueso y grande Por decirlo de alguna forma Que puede alcanzar Tamaños de 30 Centímetros Un poco más Y que Se alimenta Arrancando Pedazos De carne De Muchos Agrandimos Ya muertos O moribundos ¿No? O por ejemplo Hay registros En los cuales Estos peces En Animales que ya están muertos Dentro del agua Literalmente Entran dentro De la cavidad Celómica Y consumen Todo lo que hay Dentro ¿No? Entonces es Ecológicamente Muy importante Porque intervienen En el reciclaje De la materia orgánica Cedopimelodide Que son Bagres Muy pequeñitos ¿No? En este caso Tenemos un Micrograndis Pelopterigios En esta imagen ¿No? Aride Recientemente Describieron Este género Nuevo Llamado Chinchay Suyoa No era Chinchay Suyoa Y dedicado El profesor Hernán Ortega Chinchay Suyoa Ortega De la familia Aride ¿No? Que habita La zona de Piura En el río Piura ¿No? Esta es Vertiente del Pacífico ¿No? Un registro Muy importante Para la ectiofauna Continental Peruana Y la última Familia Dentro de los Ciluriformes Que son Escoloplacides Que son Bagresitos Muy pequeños Muy muy pequeños ¿No? ¿No? De Dos a tres centímetros ¿No? Y que Son muy raros En las capturas ¿No? No suelen Son muy esquivos ¿No? Son tan miméticos En mi experiencia En trabajo de campo Yo solo Dos veces A lo largo De más de 20 años De investigaciones Que tengo en etiología He podido Solo dos veces He capturado Escoloplac ¿No? Escoloplac Dicra Que es la única Especie Que hay En Perú ¿No? Y Principalmente Dentro de la Hojarasca ¿No? O sea Hay que tener Mucho ojo Para la hora De 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 Remover las hojas Que caen en las redes Cuando hacemos Las capturas ¿No? Bueno Y esto es para mostrar Un poco De los siloriformes En realidad Cada uno De estos grupos O sea Todos los siloriformes Suman más de 500 Especies Acá Estoy mostrándoles Básicamente Un representante Por cada familia De hecho Solo de la Orijaride Podríamos tener Otra charla De estas De horas ¿No? Porque tiene Muchísimos grupos ¿No? Pero para que vayan Observando la diversidad Que tenemos Creo que ya se va Entendiendo un poco Cuando hablamos de Megadiversidad ¿No? ¿No? Ciclide El orden Cicliformes Tiene una sola familia Que es ciclide Y los ciclidos Un grupo Muy llamativo También de peces Que tenemos Formas nativas Tanto en la En la vertiente Pacífico Como en los ríos Como En la vertiente Andino-Amazónica Donde son más diversos En la En la Vertiente Andino-Pacífico Nosotros tenemos Básicamente El género Andinoacara Con dos especies Andinoacara Salveri Y Andinoacara Regulatum Que está Salveri Que es la especie Que más se distribuye Desde la costa central Al norte Y el regulatum Que está al norte ¿No? Más conocido como mojarra ¿No? La mojarra De la costa ¿No? El género más diverso De ciclí Es apistograma ¿No? En Perú Tenemos más de Más de 10 especies ¿No? De apistograma Todas las especies De apistogramas Son muy llamativas Todos los ciclos Tienen un dismorfismo Sexual muy marcado O sea Se diferencia El macho De la hembra Los machos Suelen ser Muy llamativos ¿No? Pero además De eso Estas especies Tienen un comportamiento Bastante territorial Unos más territoriales Que otros Y a su vez Cuidado parental ¿No? De las crías ¿No? Acá tenemos Un ciclasoma Amazonaru Aikides patricki Que es una especie Endémica del Perú Esta especie Solo está en Perú ¿No? De un ciclo Está El área La región Típico Tipo Donde se ubica Donde habita Este pez Es en En la Amazonía Central de Ucayali En la provincia Del Padre Abad En la región Ucayali ¿No? Que es el sitio Donde habita Esta especie Crenicicla Que es el género De ciclíde Este También Una gran cantidad De especies Acá tenemos Una crinicicla Anturus Que cambia un poco La forma Si pueden ustedes Observar Este es más Alargado ¿No? Hay algunas criniciclas Que pueden alcanzar Unos 50 centímetros ¿No? La crinicicla Johanna Es una de ellas Esta es una crinicicla Anturus ¿No? Y en Amazonía A estas criniciclas Les denominan Añashua ¿No? Mientras que al resto De ciclidos Les llaman Bujurqui Otra especie Endémica Del Perú Que es la Tahuantinsuyoma Kanshacha También De una zona Muy cercana Al sitio Donde fue Encontrado Este Quien es Patrick ¿No? Biotodoma Cupido Pueden notar Los colores Bujurquina Una especie De bujurquina Que fue descrita Posteriormente De la zona De Ecuador La mayor cantidad De especies De bujurquina Habitan Solo en el Perú ¿No? Unas Tres especies Están fuera de Perú O sea Están en Brasil Ecuador Colombia ¿No? El resto de especies Están en Perú ¿No? Y la especie Más grande De la familia Que es ciclamonóculos ¿No? Más conocido Como tucunaré ¿No? Usted es tucunaré Añashua Todo este resto Ya son bujurquis ¿No? ¿No? Y suelen decirle En el En la En el nombre comercial A los bujurquis Aquellos que son de consumo Los llaman por colores ¿No? Bujurquis morao Bujurquis púrpura ¿No? Entre otros Gignotiformes Que es un El Junto con cicliformes Tienen más de 100 especies Cada uno ¿No? En Gignotiformes Tenemos también Una gran variedad De formas Apteronotides Que son aquellos Peces eléctricos Que tienen aleta caudal Acá puede verse La aleta caudal Este de Apteronotus Apteronotus albifrons ¿No? Esta familia Apteronotide Es una de las que Es la que más especies tiene Dentro de la familia Dentro del orden Gignotiformes ¿No? Gignotide Tiene básicamente Dos géneros El género Gignotus Que es El género más diverso De Gignotiformes En Perú Con 18 especies Y Recientemente Lo que se describió Bueno, lo que hasta antes Se conocía como Una sola especie De Electroforus ¿No? Que es el Electroforus Eléctricus Aquí en la imagen Donde está El colega Robinson Olivera ¿No? Electroforus Eléctricus El año pasado Sacaron una publicación En el cual Describían Dos especies Nuevas Del género Electroforus Electroforus Vari Que está en Perú Y Electroforus Voltaic Que no está en Perú ¿No? Y Revalidaron Después De la publicación De ese artículo Una cuarta especie Que vendría a ser El Electroforus Multivalvulus Que es Que la localidad Tipo Es solo en Perú ¿No? Entonces Esta es la famosa Anguilla eléctrica ¿No? Vean acá ¿No? La cantidad de voltaje Que puede Botar Electroforus Vari 572 480 Electroforus Eléctricos Electroforus Voltaic Que no está En esta diapositiva Porque no está En Perú Puede descargar Hasta 860 Voltios ¿No? ¿Para qué utilizan Estos peces Eléctricos La electricidad? Vamos Un poquito más adelante Cuando acabe de ver el grupo Les indico para qué ¿No? Hipovomide Que es la otra familia Que tiene varios Varios géneros ¿No? Acá tenemos un Hipopibus Lepturus Esta especie de aquí Esternopigide Que son Este Acá esternopibus Macrurus Que son Especies eléctricos Alargados Y Ranfictis Ranfictide Que acá tenemos Una especie Que puede alcanzar 70-80 centímetros Que es el Ranfictis Rostratos Todos los hipnotiformes Utilizan ¿No? Pueden Emiten Campos eléctricos Con diferentes funciones ¿No? Pero la principal Es Si podríamos traducirlo Algo Ya conocido En la naturaleza Así como los murciélagos Hacen Electrolocalización A través del sonido Estos Peces Pueden hacer Electrolocalización Por campos eléctricos O sea Los murciélagos Es Este Ecolocalización ¿No? O sea A través de sonidos En el caso de los peces eléctricos Es a través de los campos eléctricos Que producen Pero no solo eso También pueden utilizar Los campos eléctricos Para comunicarse Entre ellos ¿No? Y El rango de voltajes Es bastante específico Incluso a nivel de especies ¿No? Exceptuando El género Electroforus Que es Además De los más grandes que hay Dentro del orden Gignotiformes El resto de especies O sea Estamos hablando De Poco más de 95 especies De otros Gignotiformes Que no son El género Electroforus Producen Un voltaje Que es Totalmente Imperceptible Para el humano ¿No? O sea Nosotros no lo podemos Percibir En cambio Un electroforus Sea la especie Que sea Uno puede Percibir La descarga eléctrica Dependiendo Qué tan intensa Sea esta ¿No? De hecho Hay muchos videos En redes En los cuales Se observan ¿No? Cuando ha habido Por ejemplo Intentos de ataques De parte de caimanes A Electroforus Literalmente Cómo los caimanes Quedan Este Electrocutados ¿No? O sea Quedan inmóviles Por la descarga eléctrica Que son tan fuertes ¿No? Eso solamente Para mostrar Un poco Lo interesante Que es este grupo ¿No? Que también requiere Mucho Estudio científico ¿No? Cipri neodontiformes Que básicamente Tenemos Los ribulides ¿No? Afiolevias Lamosedón Este Moema Entre otros grupos más Moema Perubensis Y La especie El 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 género Que tiene el top record De altitud En Sudamérica O sea ¿No? Así como en los Himalayas Hay cipriniformes Que es otro orden Este ciprinodontiformes Hay un Hay familias Cipriniformes Que están Han sido registradas A cuatro A cinco mil Un poco más de cinco mil metros Sobre el nivel del mar En los Andes El récord Lo tiene Especies del género Orestias Acá tenemos una Orestias Alba ¿No? Que tenemos El mayor Registro Hasta ahora En nuestra colección Ictológica Del Museo Estero Natural En cuatro mil Setecientos metros Sobre el nivel del mar ¿No? Esas especies del género Orestias Que es el El segundo género Con más especies en Perú Después de Coridoras Coridoras Habíamos mencionado Que eran 43 especies En el caso de Orestias Son 38 especies Habitan Casi exclusivamente Las partes más altas De los Andes Por encima De los 3.500 metros Siendo La cuenca Del Titicaca El área de mayor Diversidad Del género Con más de 25 especies allí Y a partir de ahí Existe ya Una dispersión De algunas especies Del género Hacia el norte Pero no sobrepasa La región Ancash O sea Digamos Todo El área en el mundo Donde el género Orestias Puede ser encontrado Va desde La región Ancash En Perú Hasta El norte Y oeste De Bolivia Que es ¿No? Que compartimos un poco Esa zona del altiplano ¿No? Y Perú tiene La mayor cantidad De especies ¿No? De orestias ¿No? Que es un grupo Que también requiere De mucha De que requiere De una actualización Urgente taxonómica Porque Este Hay muchas especies Crípticas Hay muchas especies Que no Que son de difícil Identificación Externamente ¿No? Los clopeiformes Que básicamente Agrupal Es el orden En el cual Está la famosísima Anchoveta marina O sea Engalagro y Rinken Perúano ¿No? Que es familia Engalagro y Lide Pero en Amazonía Porque estas especies De clopeiformes En aguas continentales Perúanos Solo están en Amazonía Tenemos dos familias ¿No? Prisigasteride ¿No? Que tenemos acá Prisigastercayana Y pelona Castelneana acá Si ustedes pueden ver Acá este Prisigastercayana No sé si les hace acordar Hace un rato Cuando estuvimos viendo Caraciformes La familia Gasteropeleside ¿No? Pues vean ¿No? Tienen como una Reminiscencia ¿No? Tienen también Una quilla formada acá Pero Esto simplemente Es convergencia evolutiva O sea Evolucionaron por Diferentes líneas A A un A una adaptación Que es funcional ¿No? Muy interesante eso Y Dentro de Ingraulide Que son ya Las especies Más pequeñas Tenemos Por ejemplo Esta especie Que se llama Amasopratus Cintilla Que es un pez Muy pequeño Y realmente Muy difícil De ver Vivos ¿No? Porque estos son Bien transparentes ¿No? Entonces Viven Y sobre arena En las O sea Cuando uno hace Arrastres En las Colectas En las Playas Arenosas De los ríos Son muy Difíciles De ver ¿No? Y eso es Una de las Especies Más pequeñas De vertebrados ¿Qué? ¿No? Acá pueden notar Que es un centímetro Y medio Y estos ejemplares Son adultos Amasopratus Cintilla Otros órdenes Que tenemos Y ya con esto Vamos a ir cerrando La charla En realidad Hay más órdenes Pero Solamente Para mostrarles Un poco Creo Que la idea De cómo De qué significa Tener un Acercamiento A la megadiversidad De Perú De especies Continentales Otros órdenes Tenemos A los persiformes Acá tenemos A la famosa Corvina De la misma Familia Que hay Marina Que se anide Pero estas especies Como la de acá Que es un plagio Son escuamosísimos Solo habitan Amazonía Es también Una especie Muy apreciada En la gastronomía Amazónica Y pertenece A la familia Sanide Y con otras Familias más Que entre ellos Por ejemplo No está En un imagen Acá El pez hoja Que es un pez ornamental Que es parte De este orden Persiformes Peces globo En este caso Colomesus acelus Tetrodontiformes ¿No? Una especie Que hay en Perú Lenguados Amazónicos ¿No? O como se Como le llaman La gente En Amazonía Pangarrayas ¿No? O rayas Sin espina ¿No? Porque si se fijan Acá Tenemos acá La pangarraya Y acá tenemos Una raya Que este es Un elasmobranquio Este es un pez Oseo Y este es Un elasmobranquio Estos dos La distancia Digamos En el árbol Evolutivo De los peces Es muy Muy lejana ¿No? ¿No? Pero vean Pero La diferencia está En que este es Un pez Comprimido Mientras que este es Un pez Deprimido ¿No? Interesante Para Para Mencionar Algunas adaptaciones ¿No? Y acá tenemos Un talasofrina Amazónica Que es un Del orden Batracoidi Formes ¿No? Talasofrina ¿No? Batracoidi De la familia Como para Y ahí cerrando Algunos órdenes ¿No? Presentes En aguas Continentales Del Perú Hasta acá Hemos mostrado Básicamente Once órdenes Son veinte ¿No? O sea Hay mucha más diversidad ¿No? Y acá Este Un poco algunos grupos ¿No? En este día de la tierra ¿No? En el cual Nuestro futuro Depende mucho De nosotros Debemos Hacer una reflexión Y yo invito ¿No? Que esta charla Provoca Provoca eso ¿No? Una reflexión De lo importante Que es Lo más característico De ese planeta Que es la vida En ella ¿No? ¿No? Vida Que aflora Por cada centímetro Cuadrado De ese planeta ¿No? Si nosotros Fuéramos Extraterrestres Y estuviéramos pasando En una nave espacial Entramos al sistema solar Pasamos a Neptuno No vemos nada Pasamos a A Saturno No vemos nada Pasamos a Júpiter No encontramos nada ¿No? Pasamos el cinturón De asteroides Vamos a Marte No encontramos nada Y de repente Llegamos A la Tierra Y absolutamente Todo se mueve Una gota de agua Tomada del mar Colocada en un microscopio Casi por decirlo de alguna forma Un ecosistema ¿No? Entonces Yo invito A que Este A que celebren este El asombro que representa Tener Un planeta tan diverso Un planeta tan privilegiado De tener vida Por donde se le mide ¿No? Y uno de sus grandes Exponentes Pues bueno Los peces Que es uno de los grupos Más interesantes Que pueda haber ¿No? Muchísimas gracias Por su audiencia Si tuvieran alguna pregunta Por favor Soy todo oído Muchas gracias Creo que esta charla Que debió haber sido 45 minutos No lo fue Pero bueno Me suele pasar Cuando hablo de peces Bueno Plecos ¿Alguien sabe cuántas especies Hay en toda la selva peruana? En toda la selva peruana Estamos hablando De un poco más De 800 Especies Quizás Cerca de 900 No tenemos No tenemos Actualizado Eso Pero Estamos trabajando En una publicación Que debería poder afinar Eso Nuestra idea Con la publicación Que queremos sacar Es Intentar tener Este Ya por regiones ¿No? En lo posible ¿No? Y tratando de agrupar En cuencas hidrográficas ¿No? Muy bien A ver Quiero ver Si hay más preguntas Por acá Una mega diversidad Si es correcto Muchas gracias Rose Desde Buenos Aires Saludos Dana Gracias a todos Por sus saludos Yuli Carla Gracias Daniel Creo que estás En Estados Unidos Saludos Robinson Si saliste En las diapositivas Robinson Vamos a ver Si hay más preguntas Por acá Jean-Pierre Muy bien Explicado La charla Me gustaría Si ya está Hablando de conservación Este Hay Algunos esfuerzos En conservación Se han logrado A través de la conservación De áreas protegidas Que contienen Por ejemplo Ríos importantes ¿No? La última área Natural protegida Creada Fue El Parque Nacional Yaguas Que están Que es Un área Que está Limítrofe Entre el Amazonas Y el Putumayo O sea La frontera Colombo-Peruana Y que contiene Muy probablemente La más alta Diversidad De peces De todas Las áreas Naturales Protegidas De Perú ¿No? Como en alguna charla Que hicimos hace tiempo Cuando estuvimos tratando De convencer Al Empujando El coche Para Que se Categorice El área Literalmente Yaguas Es una joya De electrología ¿No? Es un sitio Un laboratorio De evolución Impresionante Impresionante ¿No? Como anécdota Me acuerdo que Pasábamos Dormíamos Muy pocas horas Porque Después que Muestrábamos Día y noche Muestrábamos Día En la noche Nos pasábamos Identificando peces En campo Hasta las 3 de la mañana No parábamos Era Seguían subiendo Los números ¿No? Entonces es un sitio Que ahora Ya tiene la categoría Máxima Que tiene Perú Que es Parque Nacional ¿No? Y que Ahora Está Aguardando Porque Digamos Las diferentes Instituciones ¿No? Puedan Universidades Institutos Puedan conseguir Fondos Para Empezar Más Investigaciones Dentro del área ¿No? Hemos sacado También El año 2018 Una publicación En el cual Registramos Ya El primer Esfuerzo De categorización De especies De especies Continentales ¿No? Bajo los criterios De la UCN Que es La Unión Internacional Para la Conservación De la Naturaleza ¿No? Y que está disponible Bueno Este A través Del En Google O si no Me pueden Escribir A mi correo Electrónico Que lo pueden Ver acá ¿No? M Hidalgo De Arroba Un M 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 Entonces, en esa publicación trabajamos en compendio con especies de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Entonces, ahí ya teníamos un esfuerzo porque hasta antes de eso no se tenía ninguna categorización para muchas especies, ¿no? Y de hecho, hay varias especies que ya han salido en categoría de peligro, ¿no? ¿No? Principalmente porque tienen poblaciones muy pequeñas o el registro de estas es solamente en sitios muy puntuales de Perú. O sea, no existen, o sea, tienen una extensión geográfica muy acotada, ¿no? Entonces, eso también califica bastante, o sea, eleva el potencial grado de amenaza, ¿no? A la lista de las 1064 que mencionas, obvia, para acceder a ello, entran al, está, este número, está en la, en el sexto informe del Convenio de la Universidad Biológica. La lista todavía, también la tiene el Ministerio del Ambiente, pero bueno, nosotros estamos trabajando para sacar una lista ya con más información, ¿no? Bueno, Adriana Romero, gracias Iván, Yuli, muchas gracias, Jean-Pierre. ¿El parasitismo de estos peces afecta al consumo humano de estas? ¿Son comestibles o es más ornamental en general? Bueno, en cuanto al parasitismo, bueno, sí, este, bueno, como en todos los peces, hay ciertos grupos que son un poco más propensos que otros. Yo, en mi experiencia, por lo menos de lo que yo he visto, ¿no? En campo, porque realmente, una de las cosas que a uno le hace entender mucho mejor este concepto de megadiversidad, y esto va para cualquiera que sea biólogo o no biólogo, pero en especial para los biólogos, ¿no? Si uno quiere entender qué significa la megadiversidad, uno tiene que viajar. Mientras más sitios distintos conozcas, ecosistemas distintos sientas en la piel, vas a poder entender mucho mejor el concepto de megadiversidad, ¿no? En cuanto al parasitismo, y volviendo justamente a esto, en un estudio que hicimos para la creación de un área de seguridad protegida que terminó siendo un parque nacional, el Parque Nacional Huepi, en la frontera Perú-Ecuador-Colombia, en los estudios previos para levantar la información que sustente la creación del Parque Nacional, trabajamos en la cuenca del río Lagarto Cocha, que son aguas negras, o sea, literalmente es un agua naturalmente negra, o sea, parece como si uno estuviera tomando un té cargado en una taza, ¿no? Blanca, ¿no? Y eso es un hábitat muy apreciado, especialmente para muchos grupos de cíclidos. Había una población bastante importante de Arapaima, ¿no? Luego ya contesto la pregunta de César por ahí que preguntaba acerca de la Arapaima, ¿no? Y algo que nos llamó la atención era que del 100% de pirañas que nosotros capturábamos, ¿no? En los muestreos, muchas veces, algunas de estas iban para las muestras, para la colección científica y los estudios futuros, y otras veces, bueno, muchos de los peces capturados, ¿no? Los consumíamos, como era parte del trabajo de campo, ¿no? ¿No? Y notamos que muchas de las pirañas, yo diría que tal vez unas, o sea, de cada 10, 6 individuos, tenían muchos parásitos, ¿no? Y esto era porque estaba intentando nosotros ver una explicación, había, percibimos que había una asociación bastante fuerte entre densidad de peces, densidad de aves acuáticas, ¿no? El ornitólogo que participó del trabajo, ¿no? El doctor Douglas Stott, ¿no? Uno de los autores del libro Aves del Perú, ¿no? Me acuerdo que Douglas en campo nos dijo que que era el sitio donde había visto la mayor densidad de aves hasta ahora de los inventarios que hasta ese momento habíamos hecho en Perú, ¿no? Entonces, es probable que tal vez hubiera ahí un círculo de interacción de parasitosis que nadie estudió, bueno, en realidad nuestro objetivo no iba por el estudio del parasitismo, ¿no? Pero realmente es un... Ya con esos hallazgos es probable que se puedan, más adelante, hacer un estudio de ese tipo, ¿no? En cuanto a lo de la arapaima, en cuanto a lo de la arapaima, sí, la arapaima, además de una especie, se supone que naturalmente arapaima gigas no hay en Perú, ¿no? Que las especies de arapaima que hay en Perú, este... Estaban por definirse, yo recuerdo que colegas del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana, del YAP, estaban trabajando en ello, ¿no? Entonces, habrá que esperar los resultados un poco de eso, ¿no? Por lo menos, lo que recuerdo de alguna presentación que se hizo, es que a nivel genético sí habían ciertas diferencias entre arapaimas del Yabarí, que es la frontera Perú-Brasil, ¿no? Y arapaimas más de la región oeste de Loreto, ¿no? A nivel genético. Pero, ¿qué tanta diferencia como para que sean especies distintas? Por lo menos no... O sea, no podría yo decirlo porque no... El estudio no... No lo he hecho yo, ¿no? Pero sí, habían indicios de que habían, por lo menos interesantes, probablemente segmentos poblacionales, tal vez distintos, que eventualmente podrían representar especies distintas, ¿no? Ahora, sí, en cuanto a qué es lo que se está cultivando de arapaima en Perú, pregunta, realmente que no tengo yo respuesta, ¿no? Me gustaría tener una respuesta de ello, ¿no? Bueno, habría que hacer lo que hace todo taxónomo. Especímenes, observar caracteres, ¿no? Morfología, mirística, morfometría, tal vez huesos, osteología, y si es posible genética, para tener una idea, ¿no? Entonces, si es que por ahí alguno que quiera colaborar con nosotros, con depósito o donación de especímenes de arapaima, ¿no? Nosotros en el Museo de Historia Natural estaremos muy agradecidos, porque tenemos realmente muy, muy escasas muestras de arapaima en la colección, ¿no? Entonces, de repente, eso podría ayudarnos como para poder responder preguntas en ese sentido, ¿no? ¿Qué dice acá? Leonardo Batalla. Recuerdo la clase que me generé en ventana en el curso. Ah, sí. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Plagiosión. Si hay en verde, proyectos de investigación en plagiosión. No, no que yo sé, por lo menos no en el museo, no estamos trabajando, por lo menos en revisión taxonómica de ello, pero tenemos una red conectada con muchos ictiólogos en muchas partes del mundo, que eventualmente por ahí podríamos conseguir posibilidad de saber quién, dentro del mundo, de la etiología, ¿no? De los que están trabajando en diversidad, tal vez están trabajando con plagiosos. Saludos. Hola Fanny, ¿qué tal? Que me está increíble riqueza, muy buena. Sí. Aportes de Amazon Fish, profesor Hernán Ortega. Sí. El aporte de Amazon Fish. Sí, una de las, bueno, el proyecto Amazon Fish, nosotros, el Museo de Estudios Naturales fue el, el, la parte, la contraparte peruana, clave en el consorcio que se armó, en un proyecto de tres años, para la generación de la base de datos más grande de peces de la Amazonía. Y cuando hablamos de Amazonía, hablamos de la Amazonía en su extensión, ¿no? Como hemos visto en las primeras imágenes, ¿no? Perú formó, Perú y el Museo de Estudios Naturales de la Universidad de San Marcos, este, fue el, el, el partícipe clave de información provista por Perú, y con el ordenamiento que sí, que, que permitió el Amazon Fish, que es ordenar la base de datos de una manera digital, que permitió además el registro de, de, de nuevos, este, de nuevos lugares que no habían sido evaluados antes en Perú, y además de ello, la catalogación, porque se mejoró la infraestructura de la colección ictiológica, hemos podido, nosotros, extraoficialmente, ¿no? Ahora, entonces, no está en los slides, pero en realidad, los números, porcentajes que puse en uno de los slides, están basados en el registro de más de 1.400 especies de peces que tenemos en aguas continentales del Perú, ¿no? Y alcanzar ese número ha sido, con gran aporte, justamente de lo que pudimos, este, obtener como, como beneficio mutuo del proyecto Amazon Fish, ¿no? En el cual hubo un consorcio con, con el IR de Francia, este, con el Instituto de Bélezía de Bélgica, con la Javeriana en Colombia, el Museo de Cielo Natural en Perú, cuando iniciamos el proyecto, y después de eso, se añadieron más instituciones partícipes, de Bolivia, ¿no? De Brasil, muchas, el Instituto Nacional de Pesquisa de la Amazonía, el INPA, ¿no? Y muchas otras instituciones, ¿no? Entonces, el Amazon Fish ha sido un punto de quiebre para nosotros acelerar nuestro proceso de digitalización de la información de lo que es la base de datos más grande de peces continentales de todo el Perú. O sea, es la base de datos del Perú, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es la del Museo de Cielo Natural, y que corresponde al trabajo de muchos años, de muchas personas, de todos los miembros del Departamento de Teología presentes y los pasados, ¿no? Que han sido parte del museo, y que empiezan, pues, con el fundador, el pionero de la Teología Continental en el Perú, que es el profesor Hernán Ortega, que justo, a quien justo le acabo de responder un poco para hablar sobre el aporte de Amazon Fish. Ok, Jorge Lazo, muchas gracias, profe, un gusto saludarlos, muy bien. Sí, más de mil especies en Amazonía, correcto, lo que dice el profesor Hernán Ortega, a una pregunta que mencionaron, ¿no? Ahí en la actualidad, ok, 5, vamos a ver, Diana. Especies protegidas por el Estado, no, no, no formalmente, porque no hay una lista roja todavía, ¿no? Las listas rojas de especies para Perú han sido refrendadas o respaldadas por el por el surfor. ¿No? Nosotros tendremos que esperar el respaldo del Ministerio de la Producción para que estas listas puedan ser validadas. Como les digo, mencionaba, ya tuvimos un un primer trabajo, ¿no? En el cual se hizo un análisis para algunas especies, ¿no? Que ya han salido categorizadas, ¿no? Pero faltaría ese siguiente paso, ¿no? Y ese paso de soporte, de categoría de protección debe venir respaldado por el Estado a través de la de la instancia que tiene jurisprudencia en lo que es Peces, que es el Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces estamos nosotros gustosos con el Ministerio de la Producción, este, cuando quieran trabajar con y sacar de una vez esa lista, nosotros, encantados, podemos trabajar en ello, ¿no? Muy bien. Ictodiversidad, saludos a Aron, muchas gracias. A ver, creo que ya contesté a otros. A ver, yo estoy en el Facebook de mi mamá, tengo 13 años, no me queda perder este programa, me encantan los peces amazónicos. Muy bien, Mapi, te felicito, realmente la, intenté hacer la charla lo más didáctica que posible, tratando de mostrarles literalmente ni siquiera la parte externa del iceberg de lo que conocemos, yo diría que lo que les he presentado ahora es la puntita de la parte externa del iceberg, de lo que realmente conocemos de peces continentales de Perú, ¿no? Necesitamos más gente que pueda, que pueda incorporarse a este grupo humano, científico, que amamos a los peces, ¿no? No somos muchos, ¿no? O sea, comparados con con otros especialistas, pero somos mucho corazón, eso sí, y literalmente por muchos de ellos me saco el sombrero, o sea, esto que he presentado es, literalmente es el trabajo de muchos, o sea, no es un trabajo, o sea, yo he armado la presentación, claro, ¿no? ¿no? esta presentación, pero toda la información es el trabajo de años de muchos, ¿no? Miguel Ángel, de Colombia, tiene información sobre las peces introducidas en Perú, sí, gracias por la charla, Pepe, excelente, peces introducidas, sí, nosotros tenemos en la lista anotada del 2012, que también es bajable desde internet, pone la lista anotada de los peces continentales del Perú en Google y va a aparecer un link muy probablemente del museo o del Ministerio del Ambiente y ahí está dentro de una de las secciones tenemos una tabla y hablamos un texto acerca de las especies introducidas en Perú, ¿no? Hay algunos otros artículos que no están en esa lista, o sea, en esa publicación de la lista no está, no discutimos en profundidad el impacto, ¿no? Porque era, porque eso ya se ha hecho en otro artículo científico, pero sí, es necesario actualizar el efecto de las especies introducidas en Perú, en varios niveles, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué más preguntas? Proyecto de comportamiento de toxicología en metales, zonas priscinas, a Cintia Rieta, a... Nosotros en el Museo de Estudio Natural no trabajamos con ecotoxicología, ¿no? Pero sé que en la Facultad de Ciencias Biológicas de la universidad sí hay algunos profesores que tienen, trabajan con eso, ¿no? Entonces es posible, entonces, muchas veces hay un nexo entre nosotros en la parte de apoyo, en lo que es diversidad, identificación taxonómica, y los que van trabajando en los laboratorios que van haciendo los bioensayos para la parte de ecotoxicología. a la megadiversidad, temperatura, en realidad es todo, un poco como lo expliqué, ¿no? de ecotoxicología. ¿no? de ecotoxicología.